El presidente del Banco Nación, designado por Javier Milei, dijo que el Banco Nación le presta muy poco a las pymes, que tiene una mora muy alta para el sistema y además que tiene deficiencias en las prácticas crediticias. Te voy a mostrar en este video por qué es falso todo lo que plantea. ¿Cuál es su verdadero objetivo? Bueno, lo dijo. Vender el Banco Nación. Privatizar el Banco Nación. Para eso necesita ensuciar, diciendo datos falsos, una gestión que ha llevado al banco a ganar mucha plata, 700.000 millones de pesos en este 2023 y que lo ha colocado como el banco número uno del sistema financiero argentino. Vamos con los datos. ¿Por qué es interesante privatizar el Banco Nación para los otros bancos, para su competencia, para las entidades financieras? Bueno, hay un botín. Son 13 billones, con de larga, en materia de plazo fijo, depósitos, de la gente y también de las empresas, que es casi el 20% del sistema en materia de depósitos. Por otro lado, 790 sucursales en Argentina y también en el exterior. Nueva York, Miami, Beijing, Madrid, San Pablo, Montevideo, puedo seguir un rato. Y además dan ganancia. Filiales en el exterior que son interesantes, con las cuales de hecho hemos podido financiar en dólares a muchas empresas que en este tiempo han tenido dificultades para financiar sus importaciones. También el actual presidente del Banco Nación se quejó de la cantidad de LELIC que tenía el banco. Me sorprende porque cuando uno mira los datos sistémicos publicados por el propio Banco Central, se encuentra con que el Banco Nación tiene muchas menos letras de liquidez que el promedio del sistema. Sobre su activo, el Banco Nación tiene 27,9% de LELIC. El sistema en promedio tiene 36,5%. Es decir, el sistema tiene 8,6 puntos más de LELIC que el Banco Nación. Por ende, creo que el abordaje es deliberadamente malicioso porque el Banco Nación, en todo caso, tiene LELIC al mismo nivel que el sistema e incluso menos. Otro dato que fue mencionado por el presidente del Banco Nación tiene que ver con la mora. Quiero que veamos un gráfico considerando, es decir, el impago o la irregularidad en el pago. Considerando todos los clientes del banco, considerando Vicentín, considerando MOLCAM, MOLINOS, CAÑOLAS. Por cierto, no hay que olvidarse de dónde salieron, de dónde salió Vicentín. La mora sin Vicentín para el Banco Nación arroja 3,4%. La mora del sistema es del 3%. Por ende, si no fuera por el impago de la empresa Vicentín, que fue un escándalo de magnitudes, por el cual el Banco Nación además se ha ocupado en el comité de actividades de reclamar el impago, incluso no es rechazado, cobrar a 100 años porque además teníamos que defender el patrimonio de los argentinos, ¿cómo vamos a aceptar cobrar a 100 años? Bueno, Vicentín le debe al Banco Nación 300 millones de dólares. Si uno hace bien la cuenta y saca esa deuda de Vicentín, bueno, se va a encontrar con que la mora del Banco Nación está alineada con el sistema. Nuevamente, si uno cree que esa es una deficiencia en la práctica crediticia, habría que hablar con el directorio anterior, el presidido por González Fraga, que fue el que comprometió al Banco Nación con el préstamo de Vicentín y que lo dejó a diciembre de 2019 con casi dos dígitos de mora, es decir, con una situación muy irregular que se ordenó bastante, precisamente porque se amplió la cartera de préstamos del Banco Nación sobre el conjunto del sistema. Vamos a hablar ahora de los préstamos al Spines. Podría estar realmente un rato largo porque me ocupé de recorrer muchísimas que han sido financiadas por el Banco Nación, incluso su primer crédito fue gracias al Banco Nación y tengo sus testimonios atesorados conmigo porque sé que hemos tenido una tarea muy importante en materia de acompañamiento financiero. Pero vamos a los números. El Banco Nación, sobre el total de los préstamos, presta del 32,3% a las Spines, sobre el total de los préstamos de su partera en general. Si uno mira ahora internamente sobre las reglamentaciones de financiamiento productivo establecidas por el Banco Central, el Banco Nación prestó 8 de cada 10 pesos a las Spines, los otros dos a las grandes empresas. Por cierto, hemos sido los que sobrecumplimos las metas como Banco Nación de la línea de financiamiento productivo establecida por el Banco Central. Y otro indicador de rentabilidad está el ROE, que es la rentabilidad sobre patrimonio, que el Banco Central lo publica. Bueno, el ROE para el Banco Nación es del 27,6%. El Banco de Córdoba es del 2,3%. El Banco Nación tiene 11 veces más estabilidad que el Banco Citado. Es un banco que es solvente, es rentable y tiene además estabilidad en sus calificaciones. Como le ha planteado la consultora, que la vuelvo a citar, del grupo Fitch, que ha establecido la máxima calificación para el Banco Nación. Por último, con estos datos que estoy mencionando, instar al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras del Banco Nación, desde la primera hasta la última sucursal en Argentina y también a las filiales en el exterior, a que se enorgullezcan de esto que hicimos en el Banco Nación y a que defendamos una institución que es grande y que merece que todos nosotros salgamos a decir con claridad lo importante que es para la Argentina. Gracias por ver el video.